O sea, mi grabación empieza con tu bulo. Súper sexy. Toda mi grabación empieza con tu bulo. Contame, contame tus problemas, dale. Contame. Ay, qué asco, Laura. Y robo tu comida en el baño, porque la atacó un señor. Por favor, miren esto. Todos tienen que mirar esto, todos tienen que mirar esto. Te voy a perseguir por todo pachá para grabarte, chabona. No vas a poder escaparte de mí. Yo no grabo como Gasti, yo grabo bien. Es una nada más para usar. ¿Qué cosa? No, no se para qué hacer así, flamos. Te quedamos sin nada y nos fumó de volar. Ah, nos cagó la vida. Fue súper sexy. Cami, pobrecita, boluda, le hicimos mierda.